Mi gente, esto es lo más rico de los tamalitos, mi gente Bueno, de los dos, de lo de elote y de carne, pero más de lo de carne De carne de res, este puesto de res, este Que miren, nos ponen un acitito Ay, lindo Ahorita van a ver, eh, lo vamos, mirad Lo vamos a ahorrar Muchas veces los ponen de comalito y también, no, pero eso ya es en la mañana Tenemos más ideas aquí El tamalece tiene más ideas también que la cosa, que la cosa Los vamos a poner en acitito y ahorita van a ver como van a quedar, eh Ahorita continuamos para que vean que más vamos a hacer Bueno, mi gente, un saludo para Gerardo Benítez Un saludo para William, hasta Tucson, Arizona y todo Tucson Todo California, todo Estados Unidos, Guatemala y todos, ¿no? Saludos para el cachorro Ramírez, mira Cachorrito, como van quedando los Los tamalitos, miren Puro antojarlos, mi gente Puro antojarlos, aquí los voy poniendo Vamos a hacer cinco porque al niño este le antojaron también Este es el boligoma y este, son los más tragoncitos que tengo aquí Péñaselo de cerquita para que vean como están moraditos Vamos a estar en la mañana con unos huevitos tiernitos Y gente, pegó, mi gente, vamos a poner otros dos Y ahorita continuamos Para que vean lo que le vamos a echar ahí ahorita en el Acitito ese que va a quedar ahí Bueno, mi gente, ya salieron los otros, mira Esto es la ventaja, mi gente, tener tamalitos, eh Tamalitos de carne Miren, aquí mi gente Acércate aquí donde quedó el frijolito Los frijolitos, mi gente, que no falten, que chile el traste, mi gente Los frijolitos para acompañar nomás los Y ahorita vamos a continuar, ahorita que estén bien chinitos, frititos, eh Mira mi gente, estos son los frijoles fritos, miren, eh Los que no se pegan de ahí Cuando no se pegan, miren, les van a echar Tenemos los ojos, dos quesitos, los ojos, eh Y le vamos a dar vuelta aquí Y ahorita van a ver como se van a poner, eh Se van a poner bien buenos, mi gente Ahorita van a ver, ahorita que se revuelva todo bien ahí, verás Ahorita continuamos Miren, mi gente Miren Esto si tiene que estar bien al pendiente aquí, mi gente Para que no se queme Estos frijolitos, mi gente, ya están, miren, permítenme Rapidito Vamos a echar el platito Ponemos Otro poquito Están pegajosos, ¿por qué? Mira, mi gente, que rico, si, si, chingado Miren, le ponemos tres tamalitos, mi gente Que se va a comer el periquito Mira Eh, le vamos a tomar la fotito y se lo vamos a compartir, eh Muchas gracias por seguirme, ya sabe a quién andamos Bueno, mi gente, hay que probarlos A ver cómo quedaron Yo acostumbro echarlas a su lado, eh, mi gente Yo nunca le he hecho la comida Arriba Partimos Mira, un doradito Nos los comemos con salsa sonora Me los como yo, mi gente Muy bueno, mi gente, Tania Pura cajeza ¡Viva la comida! Baja No 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 Ok Yo Bueno No